Y hablando de crear, me parece que Cami está creando algo muy dulce. Mirá que regalo. Sí, sí, acá estamos. Acá estamos, esta receta. En vísperas del cumpleaños de NASA, una receta recontra, súper archi, mega fácil. Y súper barata. Y con todas las cosas que tenemos en casa. Viste que yo la otra vez te enseñé a hacer una crema bombón o rock and roll. Que teníamos los ingredientes que eran el dulce de leche, el chocolate, la crema. Bueno, ahora es lo mismo o menos la crema. Tenemos la manteca para retiro el chocolate. El chocolate derretido ya. El chocolate derretido, dulce de leche y todos los restos de galletitas dulces trituradas. Así como lo estoy triturando yo. Galletitas de cualquier tipo, dulces, trituradas. Como yo acá tengo a Fede que me está ayudando logísticamente porque estoy haciendo yo todo el trabajo. Sí, ¿y de cuáles son las galletitas? De vainilla, chocolate, de coco, de lo que quieras. ¿Por qué? De coco. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque ahora, una vez que están trituradas, vos vas a seguir triturando galletitas así. ¿Ah, sí? Como, pensá en algo que no te guste, que te ponga nervioso y hacelas así. Y en este momento el seleccionado de Grecia. Bueno. Dale, pensá en el seleccionado de Grecia y triturame todas las galletitas. Más, tiene que quedar hecho arenita. Sí, para poder trabajar bien. Ok. Seguí pensando en Grecia. Estoy pensando en Palapopilus, que es uno de los jugadores. Es verdad, muy bien. Bueno, ya tenemos el chocolate derretido. Yo quiero que ustedes noten que acá tenemos para decoración coco rallado y granas de colores. Y las granas de colores son de los colores de caja rodante. Muy bien. Qué producción, ¿eh? No cualquiera. Muy bien. Chica, me tengo una pregunta. ¿Qué propiedades tiene el color azul en cuanto a la alimenticia ciudad? Marinas. Propiedades marinas. El color azul tiene propiedades marinas, vegetales, el verde. Voy a mostrar todos los ingredientes en este momento. Manteca y chocolate para hacer el chocolate derretido. Estos que son porta... ¿Cómo era, Nadia? Pirotines. Para poner... O portatrufas. Rodantes. Porque estos son trufas rodantes lo que vamos a hacer. Es que eso no lío, ¿cómo? No, no. Adentro, si podés romperlo acá adentro, mejor. Porque se nos va a hacer difícil. Sí. La sensación es muy rara igual, les quiero decir. Esto está rompiendo galletitas. Galletitas. Es muy rara. Bueno, pero es un poco también descontracturante. Sí. No, es como una terapia. Sí, es mío piedra pome, lo que me está haciendo los dedos. Ya está, ya está. Sacá, sacá. No, 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 no. Está caliente el chocolate. Ponemos un poquito de chocolate derretido acá, porque vamos a hacer como una especie de masa. Sí, sí, sí. Quiero que sepan que sí. Es muy rico. No lo ponemos todo. Miren lo que se hace con este dedo que quedó. No lo hagan en casa, sí, háganlo. Está buenísimo. Y ahora revolvemos. Mientras, vamos a ver, por favor, los ingredientes que necesitamos para estas trufas. A ver. A ver. La lista de ingredientes. Qué rica de mezcolanza. Ahí tenemos. Chocolate de taza, manpeca, dulce de leche de cualquier tipo y color, galletitas, dulces trituradas, coco rallado y granos de colores para la decoración y pelotines para servir. Sí, quiero decir algo, los números es por el orden, no es por las cantidades. No, no, todo es a gusto, todo es a reloj, a ojo. Mirá, ya mezclamos. Uy, mirá, mirá, ¿se revolvés un poquito acá? Sí, revuelvo. Yo quiero decir algo. ¿Qué? Que tengo una amiga que se llama Hula. ¿Hula? Sí. Así que Tula, Tula. Ah, Tula, no sabés el nombre de tu amiga. No, tengo una masa que tiene dos apodos. Uno es Tula y la verdad que quería dedicarle esta receta a ella. Así que esta receta es para Tula. Eh, Fede, una más y te vas. No, porque... ¡Lo bancamos! Muy buen chiste, muy buen chiste, loco. Ayúdenme a... Muy bueno, muy bueno, Fede. Muy bueno, felicitaciones. Estás creciendo mucho. Muchas gracias, Nazaret. Te pongo la cara de Heise, mirá. Acá, es mi momento, Federico, es mi momento. Para. Esto es así, dulce de leche a la mezcla. Dulce de leche a la mezcla. Ahora, esto es un poquito chancho, pero es lo más rico de todo. Qué rico, Cami. Mezclamos el dulce de leche con el chocolate derretido a la receta, a las galletitas, que pueden ser cualquiera. Y ahora sí, es el momento, ¿de qué? ¿Este es el momento? Esosciarnos con las manos. Ay, sí. Porque hay que hacer unas bolitas para que rueden, porque si no, no son rodantes. Perfecto. Con esta mezcla, chan, 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 hiciste esto, ¿no? Hacemos una formita redonda y la pasamos por coco rallado o por las granas. Y mientras yo estoy haciendo, estoy terminándolo con mi ensuante. Federico, vamos a ver qué están haciendo mis queridísimos compañeros que festejaron el chiste mal. No, muy bueno, muy bueno. Estamos mirando atentamente, ¿no? A mí, a mí si me está haciendo agua a la boca, yo quiero esas trufas rodadas. Antes, urgente en mi boca.